hola qué tal de nuevo amigos dando si soy francisco ruiz una vez más y ya estoy aquí con una grabación de pantalla o screencast con este z1 en esta ocasión ya hicimos un test de velocidad o una prueba de velocidad del wifi del z1 que está dando muchos problemas en la versión oficial 3 aj oficial 3 aj de cianogen os y en esta ocasión como antes os he enseñado a actualizarlo a la última versión disponible de manera manual para todo aquel que no haya saltado la otra a la versión 3 o n como podéis ver aquí los ajustes ya lo tengo actualizado y ahora está en la versión 3 o h como podéis ver aquí los he dicho antes 3 o n pero no es 3 o h aquí podemos ver versión de cianogen os y o g4 pas 3 o h esta es la última versión y vamos a comprobar si mejora o no mejora el wifi para ello vamos a hacer como ayer y vamos a ver primero wifi analice analice deciros que estoy a apenas dos metros del wifi del router y que el router lo he cambiado por uno de yastel lo he configurado para movistar si gustando movistar pero lo he cambiado por uno de yastel que es mejor router y bueno me va mejor que he hecho todos los parámetros pero la cuestión es la misma como veis en la misma estancia la señal wifi es muy potente vamos a salir vamos a abrir speed test y vamos a hacer la prueba a ver qué pasa aquí no debería haber ningún problema ya que estoy en la misma estancia y apenas 2 metros del router y ayer mismo con la versión anterior 3 aj pues iba perfectamente tenía la velocidad que yo tengo que tener la que tengo contratada en mi domicilio que es unos 5 megas de velocidad y unos 0.60 de velocidad de subida está probando ping ya me está tardando demasiado vamos a ver qué tal vamos a esperar ya os digo que esto del ping ya está tardando bastante pero bueno vamos a ver la velocidad y como veis estoy en la misma estancia apenas a dos metros del router estaba girado en posición contraria a donde está el router o sea de espaldas y bueno me ha llegado a 188 megabytes por segundo puede ser que sea problema de mi conectividad ya que esto no es normal y como veis la velocidad de subida la velocidad de carga de internet pues es bien bajita vamos que no muy inestable me llega a hacer 45 pero se ha parado entre medio como podéis ver aquí en el gráfico vamos a hacer la prueba de nuevo de deciros eso que estoy a un metro ahora mismo del router y enfocando hacia él o de cara hacia él vamos a ver qué pasa parece que ser que ahora un poquitín más rápido lo del ping ha ido más rápido y como os digo incluso estoy aquí frente al router y esto va muy muy lento ha quedado no lo podemos a 82 ayer mismo iba a 5 megas y ahora se ha quedado como 82 la velocidad de carga como podéis ver 0,22 ya me da miedo hasta irme a otra estancia vamos a ver el de esto muy rápidamente ahora voy a empezar dejarlo esto en segundo plano abro wifi analyzer estoy en la misma estancia me estoy meneando por la casa y ahora mismo estoy a unos 10 metros del router y de espaldas a él con puertas abiertas vemos como la señal ya ha bajado bastante ha bajado más me voy a girar simplemente mirando dirección al router pero ya os digo que estoy a unos 10 metros del router escasos con las puertas abiertas y esto me parece ya que no vamos a poder ni realizar el test no estoy en la zona más aleja de casa aquí tengo cobertura con wifi con todos los móviles que he probado vamos a ver si es capaz de hacer el test pero ya os digo que tiene toda la pinta que en esta nueva actualización los problemas de wifi persisten está todavía probando ping pero me da a mí la sensación de que esto va a acabar diciendo de que no se puede realizar la prueba vemos aquí en la barrita de aquí la barrita como wifi me marca que llega la velocidad o sea que llega la señal bien tengo toda la rayas iluminadas pero como veis no empieza ni el test esto significa que aunque parezca que el wifi está conectado ahora mismo me pone que está conectado a my house aquí podéis ver cómo está conectado pero ahora mismo ha empezado el test no me he movido del sitio ya os digo 10 11 metros con las puertas abiertas y apenas hay una pared un tabique entre medio aquí con todos los móviles que yo probaba el eje g3 el eje g2 todos los móviles que voy probando para reviv estoy ahora mismo en el lavabo de mi casa suelo utilizarlo sin ningún problema pero este zug z1 como podéis ver aquí la velocidad de descarga se me queda en 0,28 megabytes esto es ridículo esto demuestra que los problemas de wifi persisten a la vez me ha adentrado un poquito he salido del lavabo me he puesto a 7 metros del router vamos a darle probar de nuevo ya más que nada para acabar pero lo dicho esto no puede continuar así los problemas persisten ya os digo que no intentéis ni manipular el router ni cambiar el canal ponerlo localizarlo normalmente viene wifi en canal automático de los 12 13 14 canales que tienen los wifi de movistar tiene 12 creo recordar yo lo quité de automático lo probé en el canal 1 el canal 2 el canal 3 los problemas siguen igual vale cambié la ip la puse de estática la puse fija los problemas siguen igual e incluso como os digo ahora he puesto un router de jazztel lo configurado para movistar y los problemas persisten igual incluso yo creo que esta actualización aparte de no mejorar la calidad o sea la señal wifi la ha empeorado